Hace unos días nos visitaron unos familiares, nos fuimos a la iglesia, luego fuimos a comer, estuvimos charlando durante un rato y después nos fuimos a un lugar para que nuestros hijos se divirtieran. En este sitio, en una esquina, había algo como para que ellos pudieran estar saltando y realizando diferentes actividades, pero allí mismo había unas gradas. A mi hija le llamó la atención las gradas y corrió hacia ellas. Yo fui detrás para ayudarle a subirlas, extendí mi mano para que se le hiciera más fácil, pero ella se esforzó para hacerlo sola y en la medida que lo intentó fue perdiendo el miedo y subíamos y bajábamos, subíamos y bajábamos. De esto queda algo en mi corazón y en mi mente que he querido compartir, reflexionando sobre lo que a veces nos ocurre a nosotros, que creemos que estamos solos, que Dios ya no nos escucha, que Dios nos ha abandonado, que ya no vale la pena esforzarse, ya no vale la pena trabajar para salir de esto en lo que hemos caído. Muchas veces hay personas que nos lo dicen, sabes, ya no vale la pena que luches. Y esto es siempre obra del maligno. Yo los invito a confiar en Dios, a orar, a esforzarnos, porque todo esto tiene su recompensa. Confiar en Dios es tener fe. Pero también hay que entender que Dios, así como nosotros los padres, queremos que nuestros hijos exploren, aprendan, conozcan y que también sean responsables. También Dios quiere lo mismo. También Dios camina con nosotros, pero no siempre nos sujeta, no siempre nos arrastra. Él siempre quiere que le amemos, pero con nuestra voluntad. Quiere que lo hagamos porque queremos. No quiere que lo hagamos a la fuerza. No nos lleva a un lugar donde no queremos. Nos muestra qué es lo que a él le agrada. Nos enseña qué es lo que a él le gusta. Es de nosotros que depende que queramos hacerlo también a él feliz. Dios nos ama infinitamente. De eso no hay duda. No cabe en nuestra imaginación el inmenso amor de Dios por nosotros. No podríamos describirlo aunque quisiéramos. Todos estamos invitados a perseverar, a luchar, a levantarnos de donde hemos caído, a orar unos por otros, a auxiliar a aquellos que están necesitados, a llevar bendición, a llevar paz, a llevar confianza, consuelo a aquellos que están tristes. Estamos invitados, así como nuestra Madre Santísima nos dice, hagan lo que él les diga. Invitados a hacer la voluntad de Dios. Buscamos a nuestra Madre Santísima para que interceda por nosotros en todos los tiempos. Aunque nosotros no la busquemos, ella siempre está ahí. Siempre intercede por nosotros. Ella se desvela mucho por nosotros. Cuida, nos abriga, nos ayuda y nos lleva siempre a su amadísimo Hijo. Vamos a orar unos por otros. Mi oración va por las familias, va por los padres, va por los hijos, va por los niños, va por los no nacidos, va por los ancianos, va por los sacerdotes, va por nuestro Papa Francisco, va por las vidas consagradas y por todos los laicos que viven su vida llena de amor a Dios, con mucha devoción. Por todos estos que se desviven, que lo dan todo en cada momento. Oramos también por aquellas personas que están sufriendo, por los que están pasando por enfermedades, por los que están enfrentando algunos problemas demasiado grandes. Pedimos para que Dios traiga su paz, traiga su consuelo, traiga su amor. Y todos nosotros vamos a esperar, vamos a recibir y vamos a dar también a los demás de esa misma paz que Cristo nos deja en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y que nuestra Madre Santísima siempre interceda por todos nosotros. Pedimos a los ángeles y a los santos para que estas bendiciones se derramen sobre nosotros con su intercesión y con el inmenso amor de su amadísimo Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.